Vamos a ocupar, por cierto, a Bascal Retrata, al trilero de la Moncloa. Pensamos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y lo estamos padeciendo. Terminamos esta semana con una terrible sensación de indignación colectiva y quizá muchos de vosotros también de zozobra. Soportamos, y lo he dicho también muchas veces, al peor presidente y al peor gobierno posible. Responsable criminal, culpable por inacción de la tragedia humana y material que ha supuesto la riada. Y en Vox no nos vamos a olvidar de los que lo han perdido todo en Valencia. Pero es que además es el gobierno más corrupto, el que comercia con la prosperidad de los españoles. Lo hizo ayer con el llamado paquete fiscal. Y el que engaña a los españoles. Lo hizo ayer con un falso decreto de ayudas que tendrá el mismo efecto real que el que tuvo para los afectados por el volcán de La Palma. Tres años después, siguen viviendo en barracones. Un gobierno que vende y engaña a los españoles para conseguir la cuadratura del círculo. Contentar a todos sus socios que solo tienen una cosa en común. El odio a España. Nosotros tampoco nos vamos a olvidar de los muertos de la gota fría de Valencia. Algunos por la acción de la naturaleza y otros han perdido la vida por la inacción de delincuentes en el gobierno cobrando de nuestro sueldo.